El impulsador de este proyecto importante, los jóvenes están agradecidos, doctor, por el apoyo de la CACPE Pastaza. ¿Cómo ha vivido esta jornada? Bienvenido, doctor. Bueno, en realidad yo quiero recordar que este proyecto nació hace más de 10 años y se efectivizó hace 8 años con el proyecto Juventudes CACPE, donde tuvimos la oportunidad de tener más de 200 emprendimientos. Sin embargo, se tuvo que suspender por asuntos que no quisiera analizar al momento. Lo importante es que hemos tomado, nuevamente, hemos retomado, digamos, esta actividad y el objetivo es que los jóvenes empiezan a ser emprendedores a partir de que salen del colegio o que salgan de la universidad en vista de que el trabajo es difícil conseguir, ¿no? No hay suficientes plazas de trabajo y la mejor forma de solventar ese problema es que los jóvenes tengan su propio autoempleo, ¿no? ¿Cómo? Descubriendo sus habilidades, sus capacidades en el tema de la emprendimiento. Y en ese camino nosotros estamos ayudándoles con capacitación, con motivación y también dándoles a conocer las obligaciones que tiene un emprendedor con las diferentes entidades del sector público. Hablemos para la patente, el SDI, etcétera, etcétera. Y hoy estamos realizando, pues, este evento que creo que de alguna manera va a permitir que alguno de ellos se transformen en emprendedores y luego, pues, ¿por qué no ser uno de los grandes empresarios que necesita el país? Doctor, ¿se ha pensado en ir institucionalizándose cada año ya como esta feria? Bueno, esto se institucionalizó hace ocho años atrás. Sin embargo, por asuntos que al momento no quiero analizarlos, se suspendió. Pero de aquí en adelante, esta es nuestra actividad, digamos, principal en el tema de responsabilidad social, de tal manera que más bien lo vamos a replicar en diferentes ciudades, como ya lo hemos hecho. En Cuenca hace poco hicimos una feria de emprendedores, de niños de emprendedores, porque consideramos que desde la niñez tienen que tener esa visión de ser un emprendedor para poder solventar su situación de carácter económico. ¿Qué decirles a esos 39 emprendedores, doctor? Porque el hecho de que ya estén aquí es... es... que ya dieron el paso, ¿no? Que ya se arriesgaron. Bueno, les hemos capacitado, les hemos dicho los problemas que tiene que superar un emprendedor y que definitivamente la constancia es la que les va a permitir salir adelante. Y nosotros no los vamos a abandonar, vamos a hacer un monitoreo y vamos a tener la oportunidad, si es posible, de adquirir sus productos, de promocionar sus productos para que la gente consuma esos productos, ¿no? Que son la mayoría con materia prima de la localidad.